¡Pastilleros! ¡Pastilleros! No hay que preguntarle el chalequito a la señora que le vaya atrás el chalequito. Vean, y hablando de allá atrás... Uno viene pero sin hambre, no tiene hambre. No tiene hambre, no tiene hambre. Está flaquito. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, le digo suave! ¿Ustedes le gustaron? ¿Qué quieres yo le echo? ¡Háganle, háganle! ¡Está suavecito, está suavecito! ¡Vale! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Se picó! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, te cuento linda la muñeca! ¡No, no, no! ¡No, pero qué! Échale otra poquita para que se acabara... ¡Pueño! ¡Las peñas! ¡Las peñas! ¡Las peñas! ¡Las peñas! ¡No, no, no! ¡Las peñas! ¡Las peñas! ¡Ya es hasta! ¡No, no! ¡Abró la... Pajarito